hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos en Vila de Este en Tivoli y bueno Alessandro ya ha venido aquí hace muchos años cuando era muy pequeño entonces ahora vamos a conocerla juntos Vila de Este fue construida en el siglo XVI por el cardenal Hipólito II de este hijo de Lucrecia Borja después de perder su candidatura para convertirse en papa Hipólito se trasladó a Tivoli y decidió transformar un antiguo convento benedictino en una villa renacentista oigan lo que sí les recomiendo si en algún día de sus días llegan a venir aquí no vengan en tacones porque sinceramente este plan salió así de la nada sin planearlo entonces Paula estaba en tacones y no con zapatos adecuados para venir por acá el arquitecto Pirro Ligorio fue el encargado de diseñar tanto la villa como los impresionantes jardines que se convirtieron en un símbolo del poder y el prestigio de la familia de este el año 1550 es clave para Villa de Este ya que fue cuando Hipólito II de este inició los trabajos de construcción los jardines y fuentes fueron completados varios años después estableciendo un estándar de lujo y belleza paisajística oh madre las escalas son extrañas las escalas son así tú no me avisaste que veníamos por estos lados yo nunca me pongo tengo tacones y ahí se me dio por ponerme y hoy precisamente vinimos por estos lares Villa de Este es famosa no sólo por sus impresionantes jardines y fuentes sino también por sus maravillosos frescos y pinturas que decoran las habitaciones del palacio los frescos realizados por importantes artistas manieristas del siglo 16 reflejan temas mitológicos históricos y religiosos esta es la sala de noé está decorada con frescos que narran el diluvio universal resaltando la protección divina y la renovación de la vida ahora estamos entrando a los cuartos que se llaman estanze tiburtines durante los trabajos de restauración de vila de este se descubrió un pavimento de mosaico que pertenecía a una villa romana de la antigüedad este mosaico que data de la época imperial demuestra la importancia de tiboli como un lugar de retiro para la élite romana este es el salón de la fontana y es el corazón de vila de este decorado con frescos que celebran el agua tiene una fuente central que simboliza la abundancia y la vida este salón conecta la villa con el esplendor de sus jardines integrando arte y naturaleza ahora estamos bajando estas escaleras de caracol porque nos dirigimos hacia los jardines de la villa aquí como pueden ver hay una pequeña tienda donde pueden comprar algunos recuerdos bonitos del vila este aquí por otro lado les estoy mostrando la importancia que ha tenido esta villa en el mundo del espectáculo a lo largo de los años por su belleza ha sido escenario de muchos productos cinematográficos y musicales me encanta ese esplorzado ¡Ey! ¡Everlísima! En estos momentos estoy a punto de sufrir porque me toca con tacones bajar Todo eso está a llegar por aquí Dios mío La fontana ovale de Vila de Este es una de las más impresionantes del jardín Diseñada en 1567 por Pirro Ligorio Su forma elíptica está inspirada en el símbolo del huevo asociado con la creación y la vida A lo largo de su estructura el agua fluye en cascada desde el centro hacia elegantes nichos decorados con estatuas Vamos a entrar a este caminito que conlleva aquí dentro de la fuente por decirlo así Oh madre está un poco bañado acá Las rocas artificiales y las plantas que la rodean imitan un paisaje natural Mientras que el sonido del agua crea una atmósfera de serenidad invitando a la reflexión La fontana del órgano es una maravilla hidráulica construida en 1571 Funciona sin electricidad usando solo la presión del agua para crear música simulando el sonido de un órgano Sus complejas tuberías y mecanismos hacen que sea una de las fuentes más ingeniosas de Vila de Este No vengan en tacones por favor ¿Qué? ¿Es culpa de Alessandro? No señor Sí señor Miren yo nunca me pongo tacones Hoy dije ay hoy me voy a poner tacones Pero ni siquiera teníamos planeo que íbamos a ir por estos lares Entonces por esa razón estoy aquí sufriendo Bajando en tacones en estas escaleras en este piso medio evo Dios mío esperemos que no me caiga La fontana Dinatuno es una de las más imponentes de Vila de Este Con poderosos chorros de agua que caen en cascada Dedicada al dios del mar fue rediseñada en el siglo XX y destaca por su majestuosidad y dinamismo acuático Sinceramente el outfit que fuera escogido para venir acá era un vestido con flores Pero no lo tengo, o sea es mi imaginación Por una foto bien chic, bien top, pero no A continuación les voy a regalar una vista que se ve todo Roma No se ve mucho, no sé porque el cielo está como un poco gris Pero bueno, espero que la estén viendo como yo la veo Porque en serio me da gusto poder transmitirles y mostrarles un poco Italia, Roma, los lugares que voy Para que los conozcan así sea por medio de una pantalla o cuando tengan la oportunidad de venir aquí Vila de Este, a pesar de su deslumbrante belleza También es escenario de una leyenda inquietante Se habla de una mujer vestida de blanco que deambula por los jardines en las noches Especialmente cerca de la fuente de los dragones Se dice que esta mujer fue una antigua residente de la villa Cuya historia está rodeada de misterios Algunos afirman ver su figura en las ventanas Y otros sienten un frío al acercarse donde ella aparece Bueno, a continuación les estamos mostrando las 100 fontanas que se encuentran De hecho, estas fontanas salen en una película muy reconocida Que creo que las adolescentes la conocen Lizzie McGuire Es muy conocida y creo que este es el sueño de todas las fanáticas de esa película Yo sinceramente aún no había nacido cuando nació esa película, creo Pero aquí están ¡Gracias! 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 Bueno, ya llegamos al final de este video Espero que se hayan divertido Con lo que les mostré A mí me gustó Volvería... Depende Si es para mostrársela a mis familiares Sí Pero pues... Ya como que... No volvería más Pero sí es lindo como para ser en plan pareja Familiar... Es entretenido Eso sí No vengan en tacones como lo hice yo, por favor No cometan el mismo error Y ya Eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Un beso Chao, chao, chao Chao Chao, chao